Bueno, yo soy Cristina Vélez Valencia, soy la Secretaria Distrital de la Mujer y hoy estaba invitada a la JAL de Engativá para presentar cuáles son los proyectos de la Secretaría de la Mujer y de la Alcaldía en términos de mujer, específicamente en la localidad. Bueno, la Secretaría de la Mujer va a invertir un poquito más de 1.600 millones de pesos directamente en la localidad de Engativá en un proyecto bandera que es la Casa de Igualdad de Oportunidades. La primera Casa de Igualdad de Oportunidades que hubo en Bogotá fue la Engativá gracias al liderazgo de las organizaciones mujeres que siempre ha sido reconocido como ser uno de los movimientos más fuertes. ¿Qué pasa en la Casa de Igualdad de Oportunidades? La Casa de Igualdad es un espacio de herramientas para solución de diferentes tipos de problemas de las mujeres. Hay atención jurídica para todo tipo de violencias y atención jurídica para también otro tipo de problemas al que afectan las mujeres y sobre todo demandas de alimentos que es el corazón de lo que estamos haciendo. Es decir, es el mayor número de casos que recibimos. Segundo, atención psicosocial a mujeres. Tercero, trabajo con organizaciones de mujeres. Y cuarto, también es un espacio para que las mujeres puedan construir, puedan tejer redes, puedan hacer lo que quieran. Es un espacio para las mujeres de la localidad. Obviamente, acompañado de eso, tenemos también toda la oferta de eliminación de violencias, que es una oferta que no se localiza, es decir, no le puede decir, mira, aquí tenemos en el Cativa, aquí tenemos en los Aken, porque es una oferta que está en toda la ciudad y que depende de la demanda. Pero, básicamente, le ofrecemos a las mujeres refugio en casos de riesgo de feminicidio, mujeres que denuncian casos de violencia intrafamiliar y están en riesgo de feminicidio. Nosotros tenemos la capacidad de acogerlas y refugiarlas durante el tiempo con sus hijos y sus hijas y darles atención integral, unidad móvil, línea púrpura, es decir, todas las formas de atención que tenemos desde la Secretaría. Ahorita se habla mucho de lenguaje incluyente, ¿no? ¿No sería mejor una Secretaría de Género en cuanto a mujer y género que de pronto puede sonar un poco excluyente? Pues es una discusión que ha estado abierta, pero realmente creo que en este momento la Secretaría de la Muerte nos funciona clarísimas y también trabajamos con género, es decir, somos tácitamente una Secretaría de Mujer, trabajamos con población LGBT, digo LGBT porque G está en otras direcciones, trabajamos en esencia en lucha contra el machismo, nosotros tenemos, nosotros somos como las que dictamos la línea en todo el proyecto de promoción de nuevas masculinidades, entonces en esencia también a asumir las tareas de género, pero el grueso de nuestra atención en violencias está dirigido a mujeres y yo creo que eso todavía nos mantiene ese nombre. Hay algunos programas en cuanto a la Secretaría de Mujer y Género en contra también del feminismo porque también es un problema social que se genera en las comunidades. El hembrismo, del feminismo, de la lucha por la igualdad, yo creo que el hembrismo que sería lo opuesto al machismo, es decir, como yo pararme en una posición de superioridad por ser mujer, creo que es una forma también de discriminación, pero el feminismo ha tenido como su gran bandera la lucha por la igualdad y en ese sentido yo creo que no uno se puede declarar moralmente otra cosa diferente que feminismo. Una preguntita así ya pequeñita saliéndonos de los temas álgidos esos, ¿cómo estuvo hoy la sesión de la JAL? ¿Sí se sintió apoyo para las mujeres en la localidad? La localidad en Gativá es la localidad de mostrar en términos de apoyo para las mujeres en el plan de desarrollo. Yo creo que la única otra localidad que logró una cosa similar fue Usaquén, pero ni siquiera con tanto presupuesto como lo logró en Gativá. Entonces creo que es un gusto estar aquí, es un gusto ver el compromiso de los ediles y de las edileses con estos temas. Además se nota un gran conocimiento por parte de los ediles de los temas de Mujer y Día de Género. No estaban hablando porque sí, no estaban diciendo, uy, es que yo adoro a las mujeres. Sí no estaban hablando de derechos, de restricción de derechos, de cosas serias y concretas que me dio mucho gusto. Este es un saludo especial para The Class Records. Creo que estas iniciativas locales son espectaculares, son importantísimas porque están generando noticias de qué está sucediendo la localidad que es lo que cada vez tiene que ir a ver más.